bueno pues después de la derrota del otro día la verdad que al final el equipo pues sale sale dolorido y es duro perder otro partido en casa y al final siempre con los mismos pequeños errores que nos están costando partidos veo al equipo eso sí que es verdad el grupo bastante fuerte ha animado porque a pesar de esos errores que nos están costando los partidos la gente está trabajando bien está trabajando animada a pesar de la situación que también es el inicio pero a todos nos gustaría ver ganado y pensando ya en el partido del sábado antes rayo más a la onda bueno pues al final es lo que lo que te queda el año pasado éramos un aspirante al ascenso y tenemos que ganar todos los partidos este año pues hay que mantener la categoría es un objetivo totalmente diferente hay que acostumbrarse a este tipo de semanas en las que pierde en las que hay rachas negativas y yo creo no estoy seguro de que en cuanto llegue la victoria el equipo se va a liberar y trabajando como estamos trabajando yo creo que vamos a ir para arriba seguro bueno pues sí la verdad que el año pasado ya al final cuando llegó el míste que sabas que tenemos ahora pues su filosofía de juego la manera en que juega es que la parte de atrás esté bastante seria que no encajamos goles de hecho en el play o tres o cuatro partidos dejamos la portería cero y ahora sí que es verdad que estamos que estamos cometiendo errores que estamos encajando goles yo el primero porque estoy ahí y todos mis compañeros desde el delantero hasta mí pues pues tendremos que dar un poquito más porque con eso no está llegando para dejar la portería cero y yo creo que como tú bien has dicho es una cosa de fundamental para para empezar a sumar puntos y por qué no de tres en tres desde este sábado pues sí la verdad que todos los errores que estamos cometiendo pues nos están costando goles al final cuando están cuando entran una dinámica de estas negativas en la que todo te sale mal por ejemplo el otro día el córner viene de una de una jugada tonta penalti una falta dudosa nos meten siempre en en este tipo de rachas con con lo mínimo para dejar rival pues pues te hacen gol hay que cambiarla es complicado porque al final cuando entra en un tipo de racha de ésta es difícil cambiar la dinámica pero yo ya te digo a volver a repetir lo que llevo diciendo el equipo si yo viese que no trabaja somos bien que no están todo el mundo el que juega tanto el que juega como el que no juega lo está dando todo y la y las sensaciones que estamos dando no son malas yo creo que nos falta esa pizca de suerte cambiar la dinámica y en el momento de ganar un partido el equipo va a ser otro totalmente diferente no en el partido al final no porque tú estás tan concentrado también está metido en el partido que que no te das cuenta pero una vez que acaba el partido y te pones a analizar con tus errores tus cosas que ha hecho bien o cada uno su partido personalmente yo veo que hay ciertas jugadas en las que nosotros cometemos pequeños errores que nos están costando goles y por tanto el partido porque al final como tú bien has dicho la mayor diferencia entre el año pasado y este el juego por las áreas que que tanto como en defensa hay que estar muy 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 seguro y arriba cualquier oportunidad pues hay delanteros de mucha categoría y te la pueden hacer bueno pues la verdad que me ha sorprendido porque he visto un par de partidos y tiene un estilo de juego muy muy ya muy hecho ya vienen creo de varios años con el mismo entrenador lo tienen muy trabajado se asocian muy bien tocan mucho el balón son jugadores jóvenes rápidos y nada ya ya el míster nos comentará sus puntos débiles y sus puntos fuertes y a partir de ahí pues tendremos que que hacer un gran partido muy serio sobre todo muy serio atrás sin cometer errores e intenta traernos la primera victoria para almendralejo pues sí la verdad que vamos a un estadio que se hizo hace pocas temporadas un estadio de los mejores del mundo y sobre todo que vamos a tener creo más gente de almendralejo que de del propio rayo más a la onda así que vamos a jugar como en casa la gente está increíble el otro día perdemos y acaba aplaudiéndonos y nosotros ellos tienen que saber que nosotros nos sentimos como como en deuda con ellos y vamos a trabajar porque porque es la victoria llegue lo más rápido posible es un escenario bonito es un rival directo nuestro porque al final el rayo supongo que peleará como nosotros con los objetivos y la permanencia y hay que y hay que intentar ya traernos los tres puntos para casa bueno pues yo ya lo dije en el playoff que que había que tener cuidado con nosotros porque habíamos llegado jugadores con en el mejor momento y la afición que increíblemente nos había enchufado y ahora obviamente pues increíble los partidos que estamos viendo en casa como empujan como aprieta y por eso te digo que necesitamos cambiar esa dinámica sea un buen partido o sacar los tres puntos aunque aunque no haga un buen partido porque aquí va a ser complicado sacar los puntos aquí en el momento de nosotros cojamos esa sensación o esa o ese aire a la categoría como se suele decir cuando el campo apriete el equipo aquí va a ser un equipo tú bueno pues espero que podamos brindar la victoria porque al final nosotros somos conscientes de que llevamos cinco partidos sólo hemos puntuado en el primero van dos mil personas desde almendra lejos a madrid un sábado que cualquiera podría decir bueno van más mal han empezado mal pero bueno ellos están apoyando y eso sí que nos sirve de motivación porque nosotros lo vemos lo seguimos vemos que la afición se está movilizando que la mayoría de la gente sólo tiene palabras de ánimo y eso es muy de agradecer y al final esto es de todo todos tenemos que empujar en nuestra en nuestro sitio yo en la portería si me toca jugar la afición en la grada el entrenador dando sus indicaciones y ya te digo yo creo que que va a ser un buen año que tenemos que disfrutarlo hay que disfrutar también del sufrimiento porque al final el año pasado normalmente ganamos y disfrutamos de las victorias pero este año pues estamos perdiendo y hay que cambiar la dinámica pero también hay que disfrutar de que esto para el pueblo es una fiesta y que cada fin de semana tienen que seguir así animando y que son parte fundamental de este de este proyecto